...regiones, un exalcalde de Arequipa, prófugo de la justicia, con su rostro entre la lista de los más buscados. Hay recompensa para dar con su paradero y reaparece por la vía judicial pidiendo que le paguen sus beneficios sociales. Se trata del señor Omar Candia, que fue alcalde provincial de Arequipa y sorprendió que en el despacho del nuevo alcalde, el señor Víctor Hugo Rivera, se haya presentado este documento donde está solicitando el pago de beneficios sociales, vacaciones truncas, una indemnización. O sea, digamos, estamos hablando de un monto que podría superar los 100 mil soles. Claro, cuando llegó al despacho del alcalde de Arequipa este documento, inmediatamente fueron a buscarlo a la dirección que había dejado este exalcalde prófugo y bueno, no lo encontraron, ¿no? Sí, al margen de la justicia, pero mira, desde la clandestinidad pide su plata el exalcalde de Arequipa. Claro, es caro estar prófugo, pues no, es caro esconderse de la justicia, pasar caleta, porque muchas veces no viven en el extranjero, en lugares alejados, no, están a veces en la misma región. Exacto. Solamente que van cambiando de casa, esperan que el caso pase un poco al olvido, que no esté tan visible. Hoy toman autoridad por esta medida pidiendo beneficios sociales, pero si no, probablemente alguien veía su foto o lo veía en la calle haciendo sus compras en el mercado y no le hubiera llamado la atención. Tal cual, y esto nos lleva también a hablar de la situación con los alcaldes, con los gobernadores. Este alcalde fue sentenciado a pena de cárcel. Seis años. Sí, seis años. ¿Por qué? Por colusión agravada, por una compra de cámaras cuando era alcalde distrital en Arequipa. Ahora, la situación es que para la Contraloría y después para jueces, que hasta en tres oportunidades revisaron el caso. Este caso se declaró nulo dos veces. Ha habido un tercer juzgamiento del alcalde que lo ha encontrado culpable. Una compra de cámaras que tendría que ser un procedimiento legal, correcto. Cuarenta cámaras, más de la mitad inoperativas. Lo encontraron responsable al alcalde del delito de colusión agravada. Pidieron su captura y el alcalde se hizo humo, se esfumó. Terrible lo que ocurrió en Arequipa en las gestiones pasadas. Tenías a un gobernador como él, Mercáceres Yica, también con problemas en la justicia. Ingresado al penal. Finalmente, el alcalde provincial de Arequipa también con pedido de prisión, con sentencia firme. Entonces, incluso ha presentado una casación, un último recurso, digamos, para revertir esta situación. Pero lo que pasa en Arequipa, lo que ha pasado con sus últimas autoridades, es lamentable en una región que, si quieres, había sido gobernada no por personas de, digamos, este tipo de situaciones legales dudosas, ¿no? Da mucha pena, porque además Arequipa es una potencia económica, es una economía muy importante, es de las más importantes que tiene nuestro país. Y hay cuantos proyectos paralizados por problemas justamente entre el gobierno regional, entre el gobierno provincial, entre los gobiernos locales. No se ejecutan tantas obras, tantos proyectos que podrían ser de beneficio principalmente para Arequipa y por extensión a todo el país. Justamente porque a veces la autoridad elegida más se está dedicando a llenarse los bolsillos que realmente a trabajar por los ciudadanos que lo eligieron. Sí, la degradación, digamos, política que se ve a nivel nacional en las principales entidades del país, también se siente en la región Arequipa con estas dos últimas gestiones terribles que han puesto a sus líderes, tanto el exgobernador como el exalcalde, con pedidos de prisión, ¿no? Y ahora tienes esta situación de que en un exceso, digamos, de, o por lo menos en una situación éticamente cuestionable, el alcalde prófugo de la justicia pidiéndole un dinero a la municipalidad, no se puede creer ese nivel de degradación política en la región Arequipa. La poca vergüenza, ¿no? Si este no fuera un horario de protección al menor tendría otra palabra que decir, ¿no? Algo que tuve con el campo de Marte. Pero en todo caso, de verdad, me sorprende además que uno lo pueda solicitar. Yo pensaba en mi inocencia, en mi desconocimiento de exactamente cómo opera el sistema de justicia, que cuando una persona se vuelve prófuga de la justicia, con una sentencia además, no solamente porque está en pedido de prisión preventiva, sino con una sentencia o con orden de captura, no pierda su calidad, debería tener muerte civil. Mira, incluso podría ser legal, y eso es lo que han alegado algunos allegados del exalcalde de Arequipa. Es legal que pida sus beneficios sociales a la municipalidad. Pero claro, ¿dónde está ahí el tema ético? Mira, el exalcalde de Arequipa, el señor Candia, tiene una sentencia de pago de reparación civil por 636 mil soles por este delito de colusión agravada en el tema de las cámaras de vigilancia. Más de la mitad nos servía, 40 cámaras, esta compra, digamos, direccionada. Y le debe un dinero ya al Estado, él y sus cinco otros cosentenciados, si quieres. Pero ante esa situación, lo que él ve como razonable es más bien pedirle un dinero a la municipalidad. Así está la situación en Arequipa, seguimos de cerca el caso, seguimos también mirando de cerca a la región, potencia minera, pero que ha sufrido mucho, digamos, por malos gobernantes, por malos alcaldes, que de alguna manera le están cambiando el rostro a la política local arequipeña. Que siempre había todavía Arequipa, si quieres, el primer espacio judicial del país, magistrados de renombre han salido de esa región. Bueno, ahora ve esta situación penosa entre sus autoridades. Y a proceso que mencionabas la reparación civil, yo me imaginaría, si procede el cobro de beneficios sociales, eso iría a una cuenta. Me imagino que a todas las cuentas del señor deben estar embargadas para garantizar la reparación civil. Así como cuando uno está en medio de un proceso, muchas veces evitan que las puedas vender propiedades, las incautan para garantizar la reparación civil. Yo me imagino que si le pagan esa plata, automáticamente se la cobra el Estado. Claro, eso tendría que ocurrir. Mínimo, ¿no? Por lo menos a nivel de si voy a exigir que me paguen unos beneficios por un trabajo que se vio interrumpido por una sentencia, ¿qué pasa con esta reparación que también va anexa a la sentencia? 636 mil soles debería este alcalde y otras cinco personas sentenciadas por una compra de cámaras. Mira eso, ¿no? Todavía estamos viendo municipalidades donde las compras de equipos que tendrían que ayudar para la seguridad ciudadana son compras tocadas por la corrupción, ¿no? La alerta la dio la Contraloría, la Fiscalía investigó, llevaron a juicio al alcalde y lo sentenciaron. Te digo, un proceso anulado hasta en dos oportunidades. Un tercer juzgamiento lo encontró culpable, el alcalde fugado quiere su platita. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Santiago, por toda la información que nos has traído hoy, pero hay más información. Sí, estamos en las redes sociales en el Buenas Nuevas Malas Nuevas. Los espero allí a las 8 de la noche. Muchas gracias, Santi. Nos vemos mañana. A ti, Lore. A ti, Lore.